¿Qué pasa? Bueno, esta poesía que hice, yo no me quería quedar atrás en la primera pelada que hubo de ese año. Y le llamé a un montón de piedras, ¿se acuerdan? Entonces, me gustó mucho el título, y hice Cepulón, e hice un título parecido, mas no es lo que tiene que ver la poesía. Se llama Un Ponteo Mosecas, y trata sobre lo que yo viví en toda la pequeña en mi pueblo, Tuvaro Jalisco, con mi papá y la mamá. Espero que les guste. Inició, como el llanto del río, con una leve pregura. Como si de ruinas un guabrién, hubiera una forma de vida, con dones de cinismo, un cinismo soberbo y tan elopuente a la vez. Calladamente, aún recuerdo cómo mi papá, cuando se ha encontrado en el tabaco, nos reunía a mi hermano y a mí, en los muros vegetales cerca del río, en donde calladamente, las piedras, las piedras, los montes o lejos, eran alcahuetes de nuestra pobre degrinación. El alma, venida, nos daba la bienvenida como si a alguien mismo se diera cuenta que éramos objetos sumisos de la creación. La creación boreal de mi viejo papá. Ya cerca de las 10 de la mañana, con los pies atascados de tierra, la tierra seca del polvoriento Belén, casi llegando a las manos abiertas del río Tepamecha, nunca entenderé por qué se llama así. Solo sé que ahí me enamoré. Me enamoré de la ausencia, me enamoré de las zonas, me enamoré de la fecunda y indebida soledad. Soledad, rodeada de tantas ansias, ansias alimentares, para fabricar mis palabras. Ahí fue mi templo en el espejo de ese río. Ahí se aligiló todo mi orgullo. Ahí, fui interrogando tras las brumas de la mañana rara mi andar. Ese andar de una chiquilla con pies mugrosos ante el espejo de ese río. Prácticamente, ayer existió un río tan sarcástico, que aún me pregunto, si las brumas ayudarían a cuestionar tantas andanzas, tantas palabras de pronunciación, tantos insomnios y tanta melancolía ganada de sollozos antiguos y fugaces. A ser sincero, las tierras nos calabran y las adorían de la médula. Pero eso, no entendía que a mi hermano y a mí, no se tuvieran cumplidos por objetivo. Objetivo, que hasta la fecha me pregunto cuál fue su fruto, o si fue pura pérdida de tiempo. Porque para mí, todo es andar de ciencias, aunque la luz volada sea de color negra o morada, o del color que mis ojos indéxicos tienen. Gracias por el apoyo de ser mi papá, mientras yo, adentro de la agua color verdosa, sacaba como atacada de ira, montones de hojas secas, penúmelas, dentro de esa agua. Ese era mi trabajo, ese era el apoyo para mi viejo papá, con ayuda de dejarme hasta la vida. Parece que fue ayer, cuando ese llanto purísimo provocaba náuseas tan constantes en ese húmedo y desconocido lugar. En conclusión, mi voz era presunto de lo que hoy, ese montón de hojas secas hizo en mí, que inspiró en mí, y tan solo una palabra, divin, ese fue mi buen pretexto. Gracias.